Wow, wow, lo que acaba de hacer Gorillaz en Cracker Island es impresionante Lo que hizo Greg Kirstin, lo que hizo Damon Albarn metiendo a Thundercut ¿Saben qué? Empecemos a desbaratar este álbum de a pedacitos Empieza en una excelente canción que ya conocíamos que fue su primer single Cracker Island con Thundercut, Thundercut, gran amigo de Mac Miller, excelente bajista Y cómo suena el bajo en esa canción, acompaña todo el tiempo, le mete un punch delicioso Que lo hace mover a uno el cuerpo y qué gran forma de Damon Albarn y de Gorillaz De meternos en el álbum y de hacer ese primer click Y volvamos al álbum, después de esta gigantesca canción Cracker Island con Thundercut Viene Oil con Stephen Eck, otra canción con un montón de punch, con un montón de vibra De esas canciones que Gorillaz sabe hacer que lo ponen a vibrar a uno Que en vivo deben ser espectaculares, que son bailables, mejor dicho Y luego empieza una lista de canciones con muchísimas colaboraciones encabezada por Stephen Eck, por Adele Motayo, por Taming Pala, por Benito, por Beck Y todos sabemos que en los álbumes de Gorillaz tenemos que esperar colaboración Es momento además para agradecer por la gigante colaboración que nos dejó de la Soul con Gorillaz, que en paz descanse Y siendo muy fieles a su estilo, después de dos canciones con un montón de punch Nos votan The Tired Influencer, una canción muchísimo más mellow, más smooth Chill, una canción en la que nos dedicamos a oír la historia que está contando Damon Albarn Él tiene el protagonismo, los instrumentos lo acompañan Les recomiendo que le pongan muchísima atención al piano que desde el principio está muy presente Es un piano que es intenso en la cantidad de notas musicales que hace Y es juguetón porque un poco va y vuelve todo el tiempo a lo largo de la canción Supremamente interesante Y luego viene una sección del álbum que es prodigiosa y que hay que hablarla como una sección Son cuatro canciones, cada una mejor que en la anterior Estamos con Silent Running, con New Gold, con Baby Queen y con Tarántula De esas cuatro, dos entran en mi top histórico de Gorillaz Silent Running es una canción que desde la primera vez que la vi se me parece un montón a Melancholy Hill Y es que creo que tienen muchas similitudes a nivel estructural y a nivel de storytelling A nivel estructural en sus melodías y a nivel de storytelling en la forma en la que Damon Albarn nos lleva Por un concepto que claramente tiene algo de nostálgico, algo triste si se quiere Y por supuesto como el nombre Melancholy Hill lo dice, algo melancólico Por otro lado, New Gold de Tame Impala y Woody Brown es una canción que tiene muchísimo punch Que es más movida, que te invita a pararte a bailar como ya lo hemos visto en otras partes de este álbum Esta canción featuring Tame Impala y Woody Brown tiene una línea de bajo que fue compuesta por Kevin Parker en Los Ángeles Mientras Woody Brown hacía tour con los Gorillaz por Sudamérica el año pasado A Woody Brown tuvimos el placer de verlo en el Movistar Arena en su última aparición por Colombia Luego viene Baby Queen, una canción que no tiene featureings, autoría de Gorillaz Y es una canción que en esa montaña rusa de emociones nos vuelve a bajar Otra vez chill, otra vez mellow, otra vez con unas guitarras y con unos pianos muy protagonistas Pero que no deja de ser una canción sensacional Y luego viene una que conocimos con el lanzamiento de álbum, que se la tenían muy bien guardada Y qué palo de canción, mi favorita del álbum, Tarántula Una letra hermosa, romántica, que te dan ganas de abrazar a la persona que quieres Una música supremamente bien hecha, un acople Mejor dicho, creo que todo lo que tiene esa canción está perfectamente hecho Y luego viene la canción de la que todos queremos hablar Tormenta, Futuring Benito, Futuring Bad Bunny Yo les voy a decir la verdad A mí me suena más a un Bad Bunny Futuring Gorillaz que a un Gorillaz Futuring Bad Bunny Me suena a una canción más de Un Verano Sin Ti Me suena a que Gorillaz se está montando un poco en la onda de Bad Bunny Y está bien, no por eso es mala, no por eso es floja Pero creo que es una canción que pertenecía más a Un Verano Sin Ti que a Cracker Island Ahora, cuando anunciaron su colaboración, no me veía venir este tipo de canción Pensé que Gorillaz iba a mandar algo tal vez más rock Que Bad Bunny se iba a mandar algo más reggaetón Pero encontraron un punto medio para que las dos agrupaciones funcionen de forma perfecta Es un batazo en términos de marketing Es para Gorillaz jalar nuevas audiencias Algo que saben hacer perfectamente bien Y la canción funciona Solo que no sé si debía estar en este álbum Y luego, para cerrar el álbum, nos encontramos con Skinny Ape Una canción que en sí misma es una exploración de ritmos De momento, siento un poco de hoy Ese famoso momento del ska en Inglaterra Por momentos también se siente un poco más chill la canción Una canción muy interesante de navegar y de descubrir todo lo que hacen a nivel instrumental Possession Island featuring Beck Que es la cereza sobre el pastel Es el broche de oro Y es lo que nos muestra que el álbum estaba pensado Y que el tracklist tenía un orden, un principio y un fin Abre Thundercat, cierra Beck Un álbum majestuoso Que me encantó El que quiero tener muy pronto dentro de mi colección de vinilos Y que tiene un dato muy curioso Es la primera vez que cuenta con Greg Kirstin como productor Greg Kirstin, para que ustedes sepan Fue el productor de Adele & 25 Con quien se ganó el Grammy a productor del año Les dejo mi top 3 de canciones Tarántula de primero Silent Running de segundo New Gold de tercero Y si te gusta este contenido Dale click al like Dale click al subscribe Déjanos un comentario Y recuerda que la música se consume de manera responsable Y el exceso no es perjudicial para la salud